Música 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 Saludos raza de tirando bola Ustedes ya lo vieron desde el cero de la silla Y aqui esta la platica ahora si ya mas en relax Esta conmigo mis amigos Hector Leal Y yo, Guayli, comparito Hector bienvenido Muchas gracias hermano, todo bien Perra asquerosa del mal Como andanios, todo chingon Relajado, listo para meterte en la chinga No, 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 eso no quiero Yo traigo un handicap, yo si soy bueno Pero si nos pones a jugar en equipo esta cabron Pues porque es dificil De repente uno esta en su zona y llega el otro Y hace locuras Perfecto, van en equipo ustedes dos entonces Y vamos a apoyar a una asociacion Hay una apuesta de 500 dolares A quien vamos a apoyar? Michu y Mau Ah como no, son cantantes ellos Suena como a grupo de regueto Michu y Mau Michu y Mau Va a venir a acusar, representa Abre uno de ustedes Abre uno de ustedes Abre uno de ustedes Y empezamos con chicas Ok O lisas, como le llamas tu? Lisas o chicas Ok, perfecto Abre vamos en orden, tu donde conociste a Michu y Mau? Ah, yo De un concierto No, man, cabrón Yo apoyaba a muchas fundaciones hace un rato Berta que bueno es este cabrón Y tu diciendo que todos los giras de tu lado Y la chingada Quieres ir dos de tres, wey? No, tranquilo, que los niños platiquen Dejenme hacer la tarea Tranquilo Este, pues wey yo apoyaba a muchas fundaciones Cuando andaba de gira hace como unos cuatro años más o menos Ok Y los conocí y me tocó ir a hacer la visita, wey Muy chingón ¿Dónde están sus instalaciones? Están en Ciudad de México Creo que hay más, wey, pero no las conozco Ok Y la neta, o sea, si te toca el corazón ese pedo, sabes? Claro, pobrecito de los niños Sí, total Para que un pinche señor haga chistes, está de la chingada Sí, sí, wey De la ver Pero pues que le podemos hacer Y ahí, wey, ¿tú los conocías o en él? No, wey Yo conocía la canción Justo la que... No, Ricky, mamón La que cae en el top cincuenta, wey Esta, esta es Lisa Karnal, así que no te toca No, no, y me reservé varios chistes Sí No, yo no tenía el gusto de conocerla, wey, pero pues... Ya le va un montón y la va a cagar Ajá Pero pues chingón, wey, poder ayudar una causa tan... Sí, está chido, está chido el momento Sí, claro Entonces ahí para que la raza vean No es posible, wey No, no, no Ahora sí preocupado soy yo, wey Pero bueno, no hay pedo, no hay pedo Por eso, por eso nunca tienes que hablar antes de hacer las cosas ¿Vas, compadre? Sí, vamos ¿No vas tú, wey? ¿Es uno y uno? No, pero yo tiro dos veces ¿Ah, sí? No, pero yo tiré ya Por eso, pero yo tiro después O sea, después... ¿Pero tiraste dos veces? No mames, es que eso... Uno, 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 uno ¿Yo? Sí Eso no les quiere dar chance, pero bueno Órale, papi Es uno que se quiere ver caballero Pero me contaste que tú te habías quemado, Jubilee Sí, wey, el año pasado me quemé muy feo, wey, con toda la cara Sí quedaste bien enojete, wey Ya sé, wey Pero bueno, yo ya estaba así Ah, ok, ok Estaba más culero No, que se borres así Sí, culera Ah, no No, 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 no Ese no era, no ¿Pero con qué te quemaste, wey? O sea, ¿fuego? ¿Eh? ¿Fuego, fuego, fuego literal? ¿O fue algo? Fue ácido, wey, ácido No, fue fuego, cabrón Fue gas No mames No, mames ese cabrón ¿Pero cómo? Eh, dejé... Me acabo de mudar Y no había visto que una de las perillas de... De la cocina tenía como maña, wey Ok, estaba rota, sí La gente jodida dice Tiene truco No, señor Las cosas funcionan o no funcionan, sí Eso de tiene maña Déjense de mamadas, está rota A lo mejor es mi excusa porque soy un pendejo Fuera plástico o algo, wey Oye, con la electricidad, no, wey, le ponen ahí cinta aislante No mames, perro Qué, cabrón No mames, perro Ahora con el fuego, no, ahorita en vez de el sol No pasa nada, de modo que nos quememos Entonces tenía, tenía truco Sí, tenía truco Tenía truco esa madre ¿Mantió otra, wey? Sí, déjalo, déjalo, déjalo Hija de puta Dejalo, déjalo Ok Vas tú, va Sí, pero no mames, tú también me está tocando Tampoco se me la están poniendo fácil, cabrón No le caes mi pared Mira, wey Con que se la compliques a él, wey Y ya Mira, él tiene todo su juego aquí, carnal Claro, sí Necesito que te conectes conmigo Él tiene su juego aquí Nosotros estamos allá, wey No mames, le pegues a este, carnal Por favor Sí, 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 órale Ni a la 8 Uy, qué hijo de puta Mira, 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 mira Haciendo mamadas, haciendo mamadas, eh ¿Estás jugando canicas, mi compadre? No, este, vas a ir al torneo contra Odín Dupeyron, wey Mira, no, hombre Está bien, compadre, no, está bien, está bien Bueno, entonces dejé abierta esa madre, wey Sin querer, no sé si Yo creo que estaba dañada, la neta Porque sí me fijé Fuck Bien, este, yo bien jodón Sale bola, no va Sí, claro Sí, sale bola, ¿no? Y abren de este lado, detrás del segundo diamante Son tan amables Ok Entonces, pues nada, wey Sale el gas No me doy cuenta Me voy para otro lado, wey Me voy a la sala Vuelvo a la cocina Y yo fumo un chingo Ok Entonces voy a prenderme el cigarro Para recoger lo que estaba teniendo ahí, wey Me prendo el cigarro acá Y pum Me dio el madrazo, wey O sea, fue así de película, toda la cocina ardió No, 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 nada más No había tanto gas, wey Fue nada más acá ¡Pum! Salió el chispazo Y ya Fíjate, wey Sí, sí, sí ¿Tenemos imagen de cómo...? ¿De cómo quedé? Ajá Sí, sí, tenemos, wey Para enseñar... Franco, te dedico a esta, hermano Ok, yo... ¿Me permites, wey? Por favor Ahí va Por lo general me las dedican desnudo ¡Míralo más! ¡Míralo más! ¡Pinche madre, wey! ¡No, hombre, perro! ¡No, hombre, perro! Hay que cerrar el hocico, wey Te quería dedicar la victoria, wey Anticipada, wey ¡Chinada madre, wey! ¡Chinada madre, wey! Hacienda del hospital No, hombre, wey ¿La tienes ahí? A ver, espérame Sí Yo te doy de pinche chismoso. Pero ahí vas a abrir el hocico, Héctor Gabriel. Me veo más bonito, ¿no? Si quedaste como culo de mandril, güey. Sí, güey. Lo bueno es que nada más me veo como medio culo ahorita. Sí, claro. Y pregunta pendeja, pero ¿duele mucho? ¿Ah? ¿Duele mucho? No, no fue el dolor. Fue que me cagué de miedo porque dije, verga, de esto vivo, ¿sabes? ¿De tu cara? Sí, yo pegué el grito, pero no fue de... Falta una, güey, creo que está ya. No fue de... ¿Me le pagas, por favor? Sí. Pero vaya, la recuperación fue dolorosa, quiero pensar. Entré a operación en chinga, güey. Y me vendaron la cara durante una semana de que no me podía ver la cara, nada, güey. No mames, tipo acá el Joker, güey. Este, y yo estaba zurrado, güey. Y fue como un trabajo mental de ver al techo, ver la tele. Yo me aburría de ver películas, güey. Iba mi madre de repente, mi exnovia a estar conmigo y me aburría. Y trabajaba la mente de decir, cálmate, respira. No podía fumar, no podía nada, güey. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado? Una semana completita, los siete días, hasta que me sacaron las vendas y ya después pomadas y demás. ¿Y si pensaste, ya quedé bien ojete? O sea... Pues no sabía, no podía verme, güey. Por eso, pero para algún momento te pasó por la cabeza. Claro. Y esto ya valió madre, ¿no? De repente el KD Kane, güey, me tiró un comentario en la foto que subí. ¿Quién, perdón? KD Kane es un reggaetonero español. Ah, no tengo el gusto, perdón. Muy duro. Yo tampoco. Bueno, es muy duro en España el KD. Y me tiró el comentario de, tranquilo, carnal, con más... Bueno, carnal no me dijo. Tranquilo, tío, que con más... Que con esas cicatrices te ves más calle. Ok. Y yo, ok, ya. Y tú, hijo de tu perra madre, mirá lo que dolió, carnal. Me andaba cagando de risa, güey. Prefiero olerme fresa, hijo de un puto. Donde quieras, güey. Sí, este... Mira, para no tener ventaja, ahora voy yo, luego él, luego tú, luego yo. Va, claro. Porque sí, ya era demasiada masacre, güey. No, pero está cabrón, güey. Está cabrón. Yo... Bueno, lo mío no fue tan cabrón como lo tuyo. Yo me quemé la cara prendiendo un boiler. Bien. Sí, prendiendo un boiler en Durango. Luego llegué a un Airbnb, me iba a presentar por allá. Y, pues, el boiler era muy similar al de tu casa ahí en Reynosa. Gracias. Tu casa, hermano. Qué miedo. Y, pues, sí. Bueno, ahí me tienes a mí. No pasa nada, hermano. Sí. Mientras que estés conmigo y de día no pasa nada. Sí, no. Mira qué cabrón de día. Pero quise prender el boiler y ese es de estos que le das como gas y luego una chispita. Ajá. Y luego ya lo prendes. Encendió el electrónico. Ajá, es electrónico. Y cuando le quise ver la chispita, salió el flamazo y fueron todas las pestañas del ojo izquierdo, todo el párpado y le hablé a la raza que me contrató de ahí del tecnológico. Les dije, güey, pues me quemé la cara. Ay, no mames, güey. Y me colgaron. Y yo, ay, cagadas, vengan por mí, güey. Y pues sí, terminé en un... Ya ves cómo es el lector, güey. Terminé acá con vaselina y todo el pedo y pues... Ah, no, era del tec, güey. Ya ves cómo es el lector. Sí, 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 claro, güey. Oh, pincho a tu sangrón, güey. Por eso hoy nadie lo quiere y lo... Ay, vas tú, compadre. ¿Voy yo? Sí, señor. Eh, no ha entrado nada, ¿verdad? No. Eh, no. Ok. Fíjate, acabas de tocar un punto importante, güey. ¿Nos ganó, güey? Sí, porque la cagué yo, güey. He visto manejar tanto heiteo, déjame decirlo, lo voy a decir yo, injustificado. No, 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 te voy a decir por qué. Porque todo el mame, a menos que me corrijas, según yo, viene del Rose de Whatever. Sí, sí, sí. De hecho, acaba de venir la semana pasada de Whatever y saliste al tema. Sí, 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 me lo aventé en el camino ahorita. ¿De qué? Me lo aventé en el camino. Ah, ok. Digo, no recuerdo si lo dijimos en vivo o si fue plática acá de compas, pero dijimos, todo el mame viene de ese Rose. Sí, sí. Al ratón desde el cerro, quiero que hablemos de ese tema. Claro. Pero, qué cabrón, porque te has tenido que tragar todos los videos, gente, comentándose a mamada. Sí, güey, siempre. Y, pues, el Rose fue, ¿qué, güey? 2015. Ajá. Estamos en el 2022, carnal. Siete años después, sí, con la misma mamada, güey. Y la raza, cuando yo hablo del tema, es lo mismo. No dejas de hablar de eso, pinche llorón, ya supéralo. Todo esto que aquello. Pero realmente, carnal, pues, es parte de mi historia, güey. Ok. Y hay muchos creadores que les mama la parte positiva, que les mama el que hablen bien de ellos y el que los alaben, idolatren. A todos nos gusta. A todos nos gusta, güey, que nos hablen bonito, que nos digan cosas chidas, pero cuando llegan los vergasas de verdad, que es cuando, pues, ahora sí que te tienes que tragar, pues, tu ego, tu seguridad, güey, y vienen los problemas psicológicos y todo el pedo, pues, ahora sí que ya es diferente, güey. Ahí sí ya quieren doblar las manitas, tantos tiktokers que yo he visto que dicen, no, que voy a tomarme un descanso porque no puedo con todas las críticas que me dicen. Y es como, entonces nomás querías lo chido. Ok. O sea, ¿por qué te vas a tomar un descanso si yo, en 12 años de carrera, yo no me lo he tomado, güey? Y yo pensé, carnal, o sea, no lo quiero decir por la desmonetización, yo pensé hasta en ponerme una cuerdita, compadre. Aquí nunca monetizamos, no te puedo. Bueno, yo pensé en ponerme una cuerdita en el 2017 porque me compré eso, güey, me compré el hecho de, y si es cierto, güey, y si sí va a liberar, güey. O sea, la peli del villano. No, ojete, güey, porque lo mío, tú sabes, o sea, yo, cuando fue mi boom, fue el video vlog, 2010, 2011, todo para arriba, y así como subías de cuenta que vi el edificio, me aventé, güey, hasta abajo, carnal, y sin colchoneta ni nada, güey, ahora sí que hasta adentro, perro. ¿Y por qué, güey? Pero pues aquí estamos, güey. ¿Por qué qué? O sea, ¿por qué dices me aventé para abajo? No, pues porque fue la realidad de lo que pasó, güey, o sea, lo digo de una manera en la que pues no tuve de otra más que tragarme todo lo que la raza me decía. A través, a través del roast, como tú dices, ahí empezó como el mame, pero si hubiera sido un mame, güey, ahí se hubiera quedado, güey. Pero siete años después, carnal, es como... Pero es que desgraciadamente los memes y los mames, yo de corazón, creo que son organismos vivos. Sí, sí, sí. Y dicen por ahí, la fama es un organismo vivo y persigue a quien quiere. Claro. El hate también, porque por ejemplo, en este mismo roast, yo te puedo decir que el otro mame que era, era ya yo cagó el roast. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y no pasó nada. Exacto. O sea, a lo mejor uno que otro va y le pone en los comentarios, eh, ya yo cagaste el roast. Ajá. Nah, sí, pero no se le fueron tan gacho, güey. La misma Justo tuvo una participación en el roast flojona. Sí. No pasó nada. El mejor fue el Mexi Vergas, güey. Para muchos, el Mexi Vergas, y no es como que su carrera se fue para arriba después de eso. Ajá, claro, claro. Es raro, güey. Mira, yo lo veo así, güey. Yo me tuve, tuve que canalizar el hate, el quién es Héctor Leal, el muerto que habla, esto que aquello. El muerto que habla. Como a, güey, pues es que no paro, güey, con los apodos. Es como si tienes apodos. Sí. Yo tengo ya mis líneas. Lisas. Mis líneas de hate ya las tengo. Memorizadas. Exactamente, güey, identificado. Si tú me dices quién es Héctor Leal, entonces me sigues desde hace siete años, güey. Ok. Y ahí sigues. Ok. Es como yo veo eso y digo, ah, perro, aquí estás después de mucho tiempo, güey. Eres veterano. Exactamente, güey. Como cuando la molé con todo lo de su hater que. No puede ser posible, ya no quiero jugar, güey. Como, juega tú, juega tú. Juega tú, güey. Vas tú, güeyo. Oye, yo bien cagado. Vas tú, güeyo, mierda. Chingada madre. ¿Qué me está pasando hoy? ¿Quién va? Yo no soy. ¿Quién va a la verga? A ver, aguántame. No es que yo sea bueno, pero así de malo no soy, güey. No había necesidad, güey. Chingada madre. Estaba sacada de las nojitas. Es para maricarlo, le estabas poniendo una putiza. Le estabas poniendo una putiza. No, no le podemos. ¡Ah, pendejo! No le podemos cambiar, Franco. No le podemos cambiar a FIFA, Minecraft. ¿Pero qué juegas, carnal? A mí, pero el FIFA sí está bien. Oye, ¿no puedes hacer mejor la rata de FIFA, perro? Porque este bato, güey, no juega ni con su caca, Carmen. ¡Hijo de puta! ¡A la verga! Fue hermoso. ¿Chicas o grandes? Lisas, sí, chicas, chicas. Gracias, Dios, por este momento. Puedes hacer lo que quieras, hermano. Ya te lo ganaste, güey. ¡Ah, güeyo! ¡Ah, güeyo! Qué bueno que te saqué una risa, güey. Ya la intención. ¡Ah, pero su puta madre! Ok. Te digo, es como cuando la mole, güey, contó lo de su fan que terminó bloqueando y luego que el vato se deprimió. Ok. Haz de cuenta, pues así lo veo yo, carnal. O sea, es raza que está bateando cagada de palos a diestra y siniestra y pues no les contesto. Pero si luego les llevo a contestar de que, bueno, cagada, ¿no más la mía te entra o qué? ¿Me explico? Como, por ejemplo, a ver, ¡Escorpión! ¿Qué onda, carnal? ¿No más la mía te entra o qué? Porque el escorpión siempre me ha cagado el palo, güey. Y es camarada, o sea, lo digo jugando. O sea, siempre que me topo al escorpión, siempre me hice cosas así. Y desde siempre, güey. Siempre. Joder, puta, güey. Dijiste escorpión y me dolió un huevo. Lo que dijo, lo que dijo de que, ¡ay, que el rey se va a ir para arriba! O sea, son cosas... Gracias. Metí una toalla, güey. Creo que sale de nosotros, ¿no? No, ahí se queda. Esos comentarios, güey, son cosas a las cuales yo ya estoy acostumbrado. Ok. Me explico. ¿Y si haces piel de rinoceronte para esas mamás? No, bien cabrón, güey. Bien cabrón, perro. Claro que sí. Yo, la neta, soy bien diva, güey. O sea, a mí tantito me hatean. Bloqueas gente, güey. Yo tiro la Barbie, güey. O sea, sí. Bloqueas gente. No, silencio. Ok. Lo que pasa es que si bloqueas a alguien, luego lo presume. Claro, sí. Y pone captura de... ¡Ah, pichiputa, me bloqueo! Pero sí. Les das chance de hacerse más viral. En Twitter, si lo silencias, ya no te enteras de lo que te tuitean. Eso está verga. Y la persona no sabe que está silenciado. Y todo el tiempo te está escribiendo y tú no te enteras. Eso está muy chingón, güey. La neta, sí llega un punto en donde tanta madre que te dicen todo el puto tiempo, sí te afecta, güey. Porque siempre hay uno o dos comentarios. Hay gente que habla lo pendejo, pero hay uno o dos que te dan justo en el clavo de donde te está doliendo, güey. Y a lo mejor te agarran en el mal momento, güey. Sí. Imagínate que, no sé, yo me peleó con mi vieja, ¿no? Que estábamos, Gabi y yo, platicando. Empezamos a discutir por algo. Le pongo un codazo, ¿no? Que no se le debe de pegar a una mujer. Entonces yo lo que hago es usar rodillas y codos, que eso está permitido por ley. Chequen la ley. Qué hijo de puta. Obviamente no, imbéciles, porque vaya a estar mañana un pendejo. Dijo Franco que se podía, ¿no? Funeado, cabrón. Funeado. Si crees eso, estás más pendejo que yo. Bueno, total, le pegué a mi vieja, ¿no? Y imagínate que ese día... Hipotéticamente. Que ella, como está enojada conmigo, me dice, ah, sí, por eso eres gordo, ¿no? Me tira así una madreada. Sí. Y así como, ah, ya estoy aguitado. Y luego tuiteo algo y un güey exactamente pone, por eso eres gordo. Sí. Claro. Ese momento, en ese otro día te vale. Sí, sí, sí. Ese día, a esa hora, en ese momento, te duele un chingo. Claro, güey. Sí, depende de cómo andas ese día, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, ahorita que decía lo de la escorpión. O sea, el vato, güey, me dice cosas siempre que se refiere a mí y se refiere de la misma manera, güey. Ok. Y es a lo que voy. O sea, hay un nichito de personas, güey, que siempre te tiran mierda con lo mismo, que te dicen lo mismo, que al final de cuentas, tú sabes que si le contestas a esa persona, lo que va a pasar es que te va a decir, eh, carnal, no te creas, era para que me leyeras y te quiero un chingo. Sí, claro. Y que siguen echando ganas y me da gusto que sigas activo. O como en el caso de Montiel, pues el vato está usando un meme para hacer desmadre. Exactamente, güey. Exactamente. Vas a decir que como mamo, pero somos grandes, ¿verdad? Son rayadas ustedes. Sí, sí, sí. Rayadas. ¿Son grandes? Perdón. Jamás había escuchado a alguien decirle grandes, güey. Pues grandes y chicas y grandes, güey. Jamás había visto a nadie con tantos llaveros como Héctor Leal. Es que se me pierden las llaves, güey, perdón. Quiero pedir una disculpa pública al señor Héctor. Juega muy cabrón y yo... Tú vuelas como Goku, güey. Sí, yo canto bonito, güey. Tú cantas bien bonito, mijo. Sí, güey. Exacto, güey. Sacas bien bonito de la mesa sin necesidad la bola, pero mira, fuera de ahí, carnal. Se tiró una maravilla, güey. Era para cortar la plática tan intensa, güey. No mames, ya estaban muy locos ustedes. De hecho, yo le le hace mucho que no hablamos de mí. Llamando la atención. Pantala, güey. Me dan ansiedad las críticas afuera, güey. Fue mágico. Gracias por eso, güey. Sí, de nada, de nada. Espero que hagas un top de momentos de tirando bola y estar en ese, güey. Mira, ahí debería yo haber perdido porque le pegué a la negra directo. Entonces, lo de caballeros es estamos empatados. Pégale aquí, carnal. Mira, donde está mi dedo. Pero no, no mames. Yo nunca había jugado a que pegarle a la negra era meter la negra, ¿no? El pedo. Enfócate a mi dedo. A ver, ok. Quítalo, güey. Aquí. Y quítate de ahí y no vaya a volar. Dale. Si vuelve, está mal. Ok. You, baby. Sí, señor. Así te llamas, güey. Mi apellido, güey. Ah. Sí, no es inventado ni nada. ¿Qué significa? El que viene de las montañas. Mi familia escapó de la guerra de allá, güey. Se vino para acá. ¿Cómo crees? ¿Hace cuáles años? Sí, mi abuelo. No sé qué será. Unos más o menos 100, güey. Para el pedo, como 100. ¿Tu abuelo llegó a 100 años? No, o sea, mi abuelo ya falleció. Ah, ah. Sí, pero, o sea, como hace más o menos como 100 años se vino para acá. ¿Cuál guerra? Perdóname. La neta, la neta, no sé, güey. Ok. No sé exactamente cuál. Quería tomar un barquito y llegar a Miami y terminó en Veracruz y somos mexas. Pasa. Un lado del otro, güey. Sí, sí, sí. O sea, tu familia viene de Veracruz, entonces. Llegó allá y se vino directamente a la Ciudad de México. Conoció a mi abuela. Ella era... ¿Tu abuela es mexicana? No, libanesa. Ah, cabrón. Sí, güey. Se vinieron a encontrar acá un pedo muy raro, güey. Ok. Este... Verga. Ok. Este... Y nada, güey. Pusieron una perfumería en el centro. Replicaban perfumes, güey. Ok. Y de ahí... Piratas, ¿no? Pues ya. Sí, algo así. Ok. Y mi abuelo cantaba bien vergue, pues... No, yo no sé de dónde saqué esta madre, güey. Porque nadie en mi familia canta, nadie se dedica a lo artístico, nada de eso, güey. Y te digo, bueno, no me sé tampoco como la tabla de rasgos árabes o libaneses, no. Porque ya no estoy barbón, me vas a preguntar por la barba, hijo de puta. No, pero sí tiene las cejas así como que bien pobladotas, güey. Quiero pensar que el culo también. Eh... Ok. La ceja como tiene el culo. Mira, no me contestes, soy un hombre de ciencia. Muy bien. Ahora te lo compruebo yo solo. Verga, yo no quiero que comprobes nada, cabrón. Te pasaste de verga. ¿De qué te vas a disfrazar? Ve nomás el trozo de caca que hay aquí. Las cacas también valen. Las cacas también valen. Que se acaban de aventar, güey. No, buena, buena. No, no, este tiro me vale madre, güey. Después de haber metido... Y me va pa' adentro, güey. Me va pa' adentro. No, no, no. Tranquilos. Eso fue por mi maestro, Aldo. Ok. Entonces, este... Ah, hablando de hateo, güey. Sí. Estaba platicando con Coco la vez pasada. Saliste el tema. Sí, saludos al buen código. Scoop. Scoop. Que me decía, no, a Jubaili le pasa que también me lo hatean en algunas rolas. De que, ah, tú dedícate a actuar. Sí. Yo no sabía que tú actuabas, pendejo. Yo actúo desde los 12 años, güey. Fue lo primero que empecé a hacer, de hecho. ¿Por? O sea, siempre para mí fue la música, güey. Pero... En mi escuela había un coro. Y ya yo nada más estoy dedicado a no sacar la bola de la mesa, ¿ok? Bien. Perfecto, hermano. Ya, con eso, güey. Bien. Había un coro de la escuela y la maestra, no sé... ¿Estaba buena? No, no estaba buena, güey. No, no. Es de esas que prefieres no... No estaba buena. No. Este... Y la maestra conocía a alguien, güey. No me preguntes. Y me empezaron a meter aquí a castings y programas de... De canto, güey. Ok. Entonces, de ahí... ¿En cuál estuviste? Verde, una madre. Es que no quiero que lo busquen, güey. De verdad, mucha vergüenza esa madre. No. No voy a sucumbir, güey. Estuve varios. Si sabes que lo tengo para la de la silla. Bueno, dale. Ahí lo decimos, güey. Cosita. Lo tienes ahí. ¡Claro! No te voy a decir... Cosita. No me digas el nombre si no quieres. Está bien. No, ¿cómo se llamaba? Talentos Jarritos, güey. Talentos Jarritos. Sí, sí, sí. Pero era cuando yo tenía... Chinga, búsquense Talentos Jarritos. No, chinga a tu madre, franco. Chinga a tu madre, franco. Te encargo, Saúl. Chinga a tu madre, güey. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Talentos Jarritos. Sí. Y tenía ocho años ahí, güey. Ok. ¿Y cómo te fue? Bien, quedé en segundo lugar, pero como que me querían hacer un José José Junior, güey. ¿Sabes? Ok. Me tenían encamisado y todo ese pedo. ¿Va a ser alcohólico? Ajá. Y de ahí, güey, como que me vieron, me llaman para hacer un casting y termino estudiando en el C infantil, güey. Cuenta, perro. Ay, no sé, cabrón, como... Yo la neta me aburrí. Lo que pasó fue que como yo no entré al medio, güey, por la actuación, dije a la verga como que algo me faltaba y mandé todo a la verga durante como cuatro años, güey. Ok. Y ya cuando vuelvo al pedo, qué hijo de puta eres, güey. Qué buen tiro. Qué buen tiro. Dime algo que no sea para hermano. Ok. Cuando vuelvo al pedo ya fue con la música, güey. La capital de Australia no es Sydney, es Canberra. Gracias, hermano. ¿Sabes cuántos días puede vivir una cucaracha sin cabeza, güey? Eh, dos. Cuarenta, güey. ¿Sabes por qué se muere? ¿Por qué? De hambre, güey. Tú también ya te dije algo, güey. Sí, sí. Gracias por la invitación. Sí, sí. No, es que dijiste que te dije algo que no sabía. Sí, gracias. Y te lo agradezco, hermano. Tirando bola te diviertes y aprendes. Somos como Plaza Sésamo, pero porno. Una pinche cultura a la verga, perros. Entonces, a los 12 años dijiste que quiero entrar en el mundo de la actuación. No, güey. Es que jamás busqué yo la actuación, güey. La actuación te buscó a ti. ¿Sabes, güey? Pues algo así, güey. Porque en realidad siempre fue la música, ¿sabes? Pero me llaman, estoy, actúo desde chamaquito y es justo lo que dice el Coco, güey. Como que ya después de tanta música y las colaboraciones, si ha habido... No le grabes el culo. Si ha cambiado, no le grabes el culo. Ha cambiado mucho la opinión de la gente, pero todavía hay dos o tres haters, güey, que no paran de hatear. Lo que hice cuando era un niño de 12 años que no tenía ni puta idea de... Yo creo que a los 12... No, a los 13 fue que conocí el hip hop y el reggaetón y toda esa mierda, ¿sabes? ¿Y empezaste a cantar en eso? No en ese momento, güey, pero me volví DJ en la secundaria. Llevaba mis dos esterens al barrio y les decía, no me... ¿Virtual DJ, perro? Sí, les virtual DJ, güey, a bajar rolas en LimeWire y ahí fue como cuando... ¿Tu compu y unos 13 años? Sí, 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 pura pornografía, muy chido todo. Ok. Entonces, ahí fue que descubrí ese pedazo para allá, güey. El mero en medio, compadre. El mero en medio, güey. Ok. Donde dice 13, güey. ¿Y para allá? Donde dice 13, güey. Verga, güey, ya estoy muy nervioso. Ya me ganó el... Hazlo por la escuela de jarritos, güey. ¡Uy! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste, perro! ¡Te mamaste, güey! ¡Te mamaste! Y todo por pegarlo donde le dije. Eso es porque quiero que le den en ese video. Back en ese video de jarritos, güey. Eso se le dediqué a eso, güey. Talentos jarritos. La verga. Vamos acá, papi. ¿Sigues? Dale. Talentos jarritos. ¿Qué más? ¿En qué estábamos, güey? En donde empieza el churro. Ya estoy. Deja mencionar esa mierda. No, ¿cuál fue la primer canción que grabaste? La primer... Puta. Por la que te hateaban, pues. No, fue por la música. Fue simplemente por el hecho de haber actuado. Ok. ¿En dónde actuaste en ese año? Hice una novela que se llamó Mañanas para siempre. Me suena. ¿Por qué me suena? Estuve ahí, salió Lucero y un montón de gente, güey. ¿Quién cantaba el soundtrack? Gracias. Alejandro Fernández. Mañanas para siempre. Franco, telenovelero, para que sepan. Gran novela, gran novela. Yo empinaba analizando mi tiro porque no le puedo pegar a la negra y aquel güey me quedó te dejando el culo. Sí, una bestia. Eso, güey. En realidad nunca me hatearon por la música. Fue por el hecho de... Por haber sido actor. Este güey actuó, sí. Y piensan que por actuar en... No sé, en como dice el dicho, güey. Uy, bien. No. Estuviste en como dice el dicho. Sí, en la primera temporada, güey. Guau. Como el maestro Sergio Corona. Sí. Y te forras de plata, güey. Piensan que por estar ahí... ¿No paga chido eso? No, claro que no. Es como formar currículum en cualquier cosa, güey. ¿Cuánto pagaban por la actuación? Al día nos pagaban como mil varos, más o menos. ¿Cuántos días grababas? Tres. Cada capítulo se graba en tres días. Pero tampoco es como que... Pero tres mil pesos por un capítulo. Está bien. Pero no te estás forrando de lana, ¿sabes? La gente piensa que ya con eso... No, está vergas. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero la gente piensa... No, tranquilo, Juvenil. Tranquilo. Sí. Sigue perro. Los dos vais a la chica. La gente piensa que te das millonario y no es así, güey. No es cierto. Y yo estaba trabajando en eso también, me acuerdo, porque... Pero también tienes que pagarle un porcentaje a tu representante. No, mames. En ese momento, ¿qué representante de qué, güey? No había nada. Pero pagaba tus impuestos. Pagaba mis impuestos. Ok, entonces realmente de esos tres mil pesos te quedan dos mil doscientos. Dos mil doscientos. O sea, ¿cuánto te gastas comiendo por día? ¿Doscientos pesos? No menos. Son tres días. Estamos hablando de dos mil doscientos. Se cientos quedan mil seiscientos pesos. Transportación. Te quedan mil quinientos pesos a la semana. No es que te hagas millonario, ¿me entiendes, güey? Y también en ese momento yo no podía dejar de actuar porque mi familia también estaba pasando por un muy mal momento económicamente, ¿sabes, güey? ¿Neta? Sí, en el... Árabes sin dinero suena... ¿Eh? Sí, pero mi jefe como que estaba emprendiendo, güey. Se mexicanizó demasiado. Qué amabona. Ah, ¿no somos estas? No, por eso estoy aquí. Yo te ayudo, mijo, tú tranquilo. Verga, güey. La que quieras. ¿Cómo vergas? ¿Tienes la chingadera esta de la laga? Acá está, a este lado. Ok. La gula, abajo. Ok. Entonces, mi jefe estaba pasando por un mal momento. Él me contó mucho la historia de que si hubiera tenido una pistola en ese momento, mandaba toda la verga, ¿sabes? Se hacía asaltante. Sí, este... Entonces, pues no podía... Ni te escuché. ¿Qué dijiste? No, 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 sí. Este... Pues tú, güey. Y... Pues nada, no lo podía dejar tan bien en ese momento. Entonces, tú estabas colaborando con la familia en aquel entonces. Sí, en aquel entonces, sí. Total, total. Voy a... Hay que buscar ahorita... ¡Tú ves, perro! Escenas de el Mañanas para Siempre. Jarritos talentos. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta eres, güey? ¿Qué hijo de puta eres, güey? Y de... Como dice el dicho. Ajá. Es que no teníamos contenido para desde el cerro, güey. Entonces, por eso estoy haciendo... Perdóname este pequeño manipulación 101, pero... Todo se hace en aras del entretenimiento. Bien, no hay pedo. No pasa nada. Y por joderte, güey. Me dijo... Y por joder, sí. Oye, ¿y cuál te gustó más la grabación, güey? ¿Cuál fue el que más disfrutaste? Estabas morrito, güey. No, ahora, güey. Estabas aprendiendo. ¿En ese momento? Estabas aprendiendo currículum. O sea, era algo nuevo para ti al final de cuenta. Lo estabas estudiando, pero poniendo en práctica. ¿Qué era lo que más disfrutabas? Yo creo que ese primer proyecto, güey. Estuvo vergas porque, pues, no... Mañana es para siempre. ¿Sabes? Nunca me esperé. Claro. Eso, no conocía las cámaras, güey. Nada de eso, güey. Entonces, estuvo muy vergas. Chingón. Lo que más me ha disfrutado de actuación ahorita es lo último que hice en Netflix, güey. ¿Qué te tocó hacer en Netflix? Para madre, solo hay dos. Me tocó hacer un personaje chiquito, pero la neta, el equipo muy chingón, todo organizado, todo muy vergas. Entonces, trabajé a gusto, güey. Mamalón. Ahora, ya maltratamos un poco a Yuvailey. Véngase, sin querer. Un poco, hijo de puta. Voy a hacer que se ensur... No te voy a firmar el puto release de imagen, güey. ¿Crees que usamos release? Cosita por dos. ¿Crees que usamos release? Mira, este tiro fue enojado, güey. Sí, ese lleva padre. Este tiro fue enojado, perro. ¿Qué tienes, Rachel? ¿Qué te pasa? Calmado, Doty. Todo bien, todo bien. ¿Tú no le has atorado nunca a la actuación, Héctor? Yo a la actuación, no, carnal. Porque digo, cuando trabajas en un videoblog, no es una actuación per se, porque estás interpretándote a ti mismo. Sí, sí, sí. O una exageración de ti mismo, porque tienes que, hey, ¿cómo están? O sea, tienes que pegarle la mamada. Sacas otra personalidad, güey. Sí, pero no hay nadie que te dirija, eres tú solo. Pues, en alguna ocasión hice una campaña, de hecho, antes del roast, fue con... Joss era algo así como que ella era una psicóloga y yo traía muchos pedos mentales y yo tenía casi que he sofren y todo el pedo. Y fue eso, interpreté ese papel. Y no sé si sea verdad, pero lo grabamos en chinga. O sea, me aprendí el guión en corto y todo y me dijeron de que, güey, todos los que vinieron a grabar, porque eran todos los del roast, todos los que vinieron a grabar nos tardamos horas. Y contigo salió de volada, güey. Entonces, mamalón y estaban bien contentos, güey. Entonces, es que cuando hago algo, carnal, trato de hacerlo bien. Trato de hacerlo bien. O sea, yo valoro mucho el tiempo a las personas. Valoro el tiempo a las personas y yo sé... Y pues realmente creo que la falta de profesionalismo, si así lo quieres llamar, de darte como el tiempo para pendejear, pues como ¿para qué, güey? Trata de hacerlo bien, trata de hacerlo bien, enfócate. Y pues salió rápido, güey. Y pues es la manera en la que yo chambeo, güey. O sea, me gusta enfocarme y tratar de hacer las cosas bien, güey. Si no, ¿para qué chingados los haces? Creo yo. Pues sí, no vas a estar haciéndolo a medias ni quemando a tu director después, güey. O metiéndole a pinche bola 8 antes de tiempo. Pinche pendejo. Ahí va, ahí va. Yish. Buena caca. Sí, ¿no? Ahí tienes esa igual. Ese león lo he visto tatuado en otros lados, güey. No creo que este como tal. ¿Por qué? Porque justamente este tenía una corona cuando lo vimos, güey. Y yo le dije a la tatuadora Hakunita, muy dura, por cierto. ¿Cómo se llama? Hakunita. ¿Matata? Güey, pero es una morra de las pinches mejores. Te voy a contar algo, güey. ¿Se llama Hakunita? Bueno, es un nombre artístico. No se llama Hakunita. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿La bola 8 va donde caiga la última o es cantada? Donde tú cantes. Ok, perfecto. Y tenía una corona y yo le dije no. De hecho, este león... Sí. Significa mi proceso, güey. El león. Sí, o sea, quitarle la corona es como decir... Todavía no estás ni cerca de donde quieres estar y respetar eso, ¿sabes? ¿Dónde quieres estar? O sea, porque tienes de a dos piñas. ¿A ti te gusta la música? Sí. Pero quiero pensar... O sea, te va bien en la música. Digo, has sacado buenas rolas. O sea, digo, malas colaboraciones no tienes, perro. No, no, no. Has hecho cosas con Código, con Snow the Product. Secán. Vas a hacer con... Ajá, con Secán. Vas a hacer una con Franco Escamilla. Bueno, Lobo López. O sea... Abueo. Abueo. O sea, haces buenas... Vas a tener tu primer major, ¿no? Conmigo. Abueo. Espero mi disco la... Eh, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué pasó? Yo lo vi. Doble contacto, señor. Roja. Pero... Ahí la... Porque tal que mañana te llegue... Don Netflix, ¿no? Ajá. Y te diga, oye, Yu Bailey, vi tu trabajo. Y que digas tú... No, ves, el de Madre Soledad. Que te diga, no, no, vi el de Jarritos Talentos. Y yo lo que te, cabrón. Y quiero hacer una serie que se trata de un morro que es árabe, ¿no? Y buena caca. Tienes que ser tú. Vamos a hacer cinco temporadas. Te vas a ir a grabar a Los Ángeles. Y en ese tiempo no puedes hacer música. Le digo que no. ¡Namames! Le digo que no, güey. Yo ya, de hecho, ya he rechazado muchos proyectos actorales por estar súper enfocado en mi música. Y por eso este último año pasó lo que pasó. Lo que dices. Lo de Snow, lo de Secán, Omar Montes, lo de Elegante. O sea, toda esa madre pasó, güey, porque me enfoqué en lo mío, ¿sabes? Y dejé como de desconcentrarme. Porque al final es lo que quiero, güey. Entonces, no sería el primer proyecto al que le diría que no, güey. Ok. O sea, de plano dices tú, chido la actuación, pero yo quiero cantar. Sí, sí, sí. Y ya después, güey, en otro momento. Está bien, está cagada de risa y la va a cagar. No, 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 a la negra. Haz a la negra. Sí. Y la tengo que cantar allá, ¿no? Yo diría. Pégale en la orilla. ¿Puedo usar este? Sí, puede ser lo que quieras. Ok, a huevo, gracias. Ya te lo ganaste. A huevo. De algo sirvió lo de Talents Jarritos, hijo de puta. Aquí, papi. Vamos. ¡Qué más te! ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. No, güey. Ya estaba bien. No, güey. No mames. Dos veces, perro. Dos veces, güey. Maldita sea, güey. Maldita sea. ¿Van a donar ustedes 500 dólares a Michu y Mau? Está buenísimo, güey. Sí. Les doy una revancha en el futbolito. Órale. Va. Para quienes no sean, no se agusten. No mames, güey. Lo hiciste con madre, güey. Lo hiciste con madre, güey. La neta no pensé que la paras a hacer, güey. Siempre pasa esa mierda, güey. Este... Del cielo al infierno, güey. O sea, habías hecho tu mejor tiro de la noche. Hoy no va a dormir a Gustola, güey. Uno dentro de la mesa y todo, güey. Y pasa eso. Les doy a chavir que ustedes saquen. Les tengo que advertir que soy invencible en esta mierda. Invencible. Ok. ¿Quieres delantera, güey? ¿O quieres defender? Para que no se echen la culpa, cálense uno primero y luego el otro, si quieres. Ok. Vente para acá, güey. Dale. Hace un chico que no juega. A mí sí no voy a roncar de huele. Según él, nomás sus pinches pedos huelen. Vamos a ver si es cierto. No, no, no. Bueno, ya vimos que tiran regletitos, ¿no? ¿Qué? Pinche, Franco, déjala pasar, cabrón. El defensa, el defensa como imbécil. Ay, güey. ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sácala, sácala, sácala, sácala! ¡Pum! ¡Hora! Bueno, ya estuvo, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Qué chingoso! ¿A cuántos, a cuántos? ¿A cinco? Bueno, le va. ¿Tres cero? ¿Zapatero, dices? Sí, 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 también. Ok. Dale, dale. Dale, aguanta, aguanta. No, güey. Tú puedes, güey. No se enojen, muchachos, ¿eh? Bien. ¡Qué putiza, güey! Ahora, ahora, con portero. ¡Te mamá! ¡No! Güey, ¿qué pedo? Te mamá, ¿te quieres saber? Te mamá. ¿Qué pedo con eso? Venga, a cinco, a cinco, a cinco. ¡Eres cero, güey! Venga. Échale, cabrón. Échale, güey. Güey, tenemos que hacerle uno, aunque sea perro. Uno, güey. Vamos, vamos. Vamos por uno, güey. Vamos por uno. Bien, 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 bien. Bien, ahí, bien, ahí. ¡Uy! ¡No! ¡Puta madre, cabrón! Uno, güey. Tenemos que hacerle uno. ¡Sí, uno, uno! ¡Tenemos que darle en el dedo, güey! ¡Tenemos que darle en el dedo, güey! ¡Tenemos que darle en el dedo! ¡Tenemos que darle en el dedo, güey! ¡Ey, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No mames, güey! Bien, bien, me callaste el hocico, güey. ¡Qué putiza, qué putiza! ¡Qué putiza, güey! ¡Y, güey, esa, güey! ¡Ah, la bestia, perro! Mejor, miren, ustedes uno contra uno y yo platico. Ok, bien. Y yo entrevisto. Dale. ¡Ay, güey! Ahí voy, espérame. Va. Sí, va, otra vez. No sé si sepan que tenemos un equipo de escritores en la cloaca. ¿En la qué? Ajá. La cloaca. Ok. La cloaca es el nombre de mi equipo de escritores. Ok, uno. Ajá. Y seleccionamos una lista de preguntas para ustedes. Ok, dale. Perfecto. Uno, 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 uno. Gal, 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 gal. A ver. Héctor. Ajá. Te dice tu manager que necesitas un escándalo con otro famoso para pegarla. Ok. Te dan a elegir qué tipo de escándalo y con quién. ¿Qué tipo de escándalo, güey? Eh... Verga, güey. Qué tipo de escándalo. Pues, mira, el escándalo más reciente que he tenido fue involuntario, güey, porque yo no tenía idea de que eso iba a pasar. Ni en mi puñeta mental más cabrona pensé que eso iba a pasar, güey. Pero... ¿Qué pasó? Yo estoy muy fuera de chismes, perdón. No, pues, tampoco es como que no sabes lo que pasó con Es Lobo, güey. ¿Con quién? ¿No sabes? ¿Con quién? Bueno, pues, hubo ahí un malentendido. Es Loboski. Hubo un malentendido, carnal. Yo no sabía... O, bueno, más bien, cuando yo la estaba pasando de la chingada, esto que te cuento previamente de lo de mal psicológicamente con todo el hate y esto. Buen gol. En una cotorrisa donde estaba de invitado Alex Montiel. Alex Montiel, toca mi nombre a la mesa. Porque estaban hablando del top 10 de YouTube de antes. Ok. Pues, yo fui el número 3. Ok. Las caras de YouTube éramos Whatever y yo, porque, pues, Darkar, que era Vete La Verge, pues, era una animación, ¿no? Entonces, dice esto, este... Alex Montiel, ¿no? Que Héctor Leal. Y dices, Lobo, pues, ese güey está muerto, ¿no? Ja, 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 ja. Está bien. Está bien. O sea, pero tú sabes cuando... O más bien, tú sientes los comentarios en el contexto que fuera. En ese momento yo lo estaba pasando de la chingada y fue como me bombardearon en el Instagram, güey. Yo echándole ganas para pegarla otra vez. Y nada, me funcionaba, güey. Y todos me empiezan a decir, de que no, güey, que... ¿Ves lo que dijo de ti este vato y la chingada? Yo no sabía que ese formato... ¿Cuál es conjugando, no? Pues, pon tú qué. Bueno, él dice que sí, güey. Él dice que sí. Digo, tomando el contexto del programa, pues, se rebanen. Pero yo no sabía qué era ese programa, güey. Ya. Aparte, sí, yo te estoy cago y cago el palo, pero tú nunca me dices nada. Y tú no te metes en mi vida ni nada, güey. Yo te mando madrear, güey. Y yo te digo, no, Franco, eres un pendejo. No, que Franco, tus lentes. No, que Franco, tu peso. No, que Franco esto. ¿Por qué es mi peso? O sea, por referencia, güey. De lo que cualquier cosa te pudieran decir, tú vas a llegar a un momento donde vas a decir, bueno, ya, cagada, ¿no? No, güey, estoy jugando. Pero en qué momento, o sea, en qué momento voy a hacer un juego si no es de las dos partes. Ya. Si no, nos estamos llevando así. Ok. Entonces, fue en un momento... Ajá. Fue en un momento donde yo estaba bien empinado, güey. Y yo estaba en el piso y con esos comentarios de cuenta que... Estás pateando al vato que estaba en el piso, güey. Ya. Así fue. Y... Yo lo comenté ahora que regresé a TikTok. Yo comento ese pedo. Baja el portero para que se... Y... Pues yo dije de que, oye, güey, pues a este vato, pues teníamos una amistad, güey. Yo lo ayudé en TikTok. O sea, no de que yo lo hice al vato, güey, pero pues cuando el vato tenía mil seguidores y yo tenía cuatrocientos mil, pues yo lo recomendaba todas las semanas. Hice colaboraciones con él para que el vato subiera. Le perdí la pista cuando se terminó TikTok, güey. Vine. Vine, perdón. Se hizo estando Pedro y la chingada. De eso yo ya no me enteré, güey. Se me corta la voz porque tengo nódulos en las cuerdas vocales, ¿ok? Yo pensé que querías llorar, güey. Ajá, no, no, no. Se me corta la voz por los nódulos, güey. Tengo nódulos para que luego la raza digan ¡Ah, que tiene la voz cortada! Es por eso, güey. Entonces... Para los que sepan que son nódulos, son centros de información. Sí. ¿Qué no son módulos? Ah, ok. Entonces no tengo ni puta idea. Sí, cuando vas al aeropuerto y ves el nódulo de información. Nódulo de información. Donde no te ayudo en pa' ni verga, ahí es. Y pues este formato que yo no conocía, cuando yo dejé de pegarla, güey, o más bien yo no consumía nada de contenido en YouTube, güey. De las nuevas tendencias. De las nuevas, güey. ¿Por qué? Porque yo decía, güey, le echo un chingo de ganas, trato de hacer contenido bien mamalón. Yo decía, güey, este video le va a romper, güey. Este video le va a ir con madre. Acá de que mil vistas, güey. Mil vistas, güey. Así bien culero, güey. Y luego veía que tenían tres millones de... de... vistas. De que el reto de meterte un condol en la nariz, güey. El chile habanero y todas esas cosas. Entonces como que por salud mental, güey, yo dije... Ya no voy a ver videos nunca, güey. A la bestia, güey. Me voy a enfocar en lo mío, en hacer mi contenido. Nomás me estoy amargando. Ajá, nomás me estoy amargando la existencia, güey. Cuando me cagan el palo de esto, güey, y yo lo saco a la mesa en TikTok, que la gente me decía, güey, qué chingón verte en TikTok otra vez y aquí estamos para apoyarte. Pero ¿dónde estuviste tanto tiempo? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Y yo, pues, güey, subiendo videos, güey. Nomás que... En mi canal, hijo de puta. Mis algoritmos, güey, están tan de la verga, güey, que pues nadie sabe, güey, que aquí sigo. Entonces, imagínate la frustración de subir contenido todos los días, o sea, dos veces a la semana. Y luego te pedían una foto en la calle y te decían, ¿y qué pedo, güey? ¿Cuándo hago videos? Güey, subí uno ayer, güey. Subí uno el miércoles, güey, subí uno antier. Estamos en un en vivo, hijo de puta. Exactamente, güey. Exactamente. Entonces, pues, yo digo, yo dije, eh, Slobo, cuando te vea, güey, te voy a meter un vergazo, güey. No. O sea, yo lo dije así. Yo lo dije así. Es chiquito, Slobo. Este, sí, pues, vale madre, güey. ¿Quién le manda, güey? O sea, en Reynosa tocaras el palo así, te matan a la verga, me explico, güey. Entonces, entonces, este... Máximo respeto a todo Reynosa. Sí, sí, sí. Yo, yo lo único que dije fue eso, güey, pero fue como en, en, pues, proteger mi dignidad, güey. ¿Sabes cómo? Pues ya cagado. Sí, 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 cagado, güey. Y el vato, güey, ahora yo soy el llorón del internet, porque lejos de decir el vato de que, no, pues, pensar, recapacitar de qué verga, güey. Pues a lo mejor yo me le pasé de lanza porque el vato la estaba pasando mal psicológicamente y pedir una disculpa o si no le quieres pedirme, vale tres cuartos de verga, no me quita el sueño. El vato dijo, bueno, voy a mandarle a todos mis cotorros a que le hagan la pinche vida imposible y a que le digan llorón y, pues, hasta la fecha, esa es mi mame de todos los días. Su polémica. Después de... Bueno, pero mínimo son vistas, ¿no? Pero, pues, ¿a qué costo, güey? ¿A qué costo, güey? O sea, subo, subo un TikTok y todo es penche llorón, te mando saludos, es loa, güey, la chingada. Yo, la neta, tenía el plan, güey, y las ganas de pegar un millón en TikTok en ese año que empecé, güey, porque empecé bien motivado. ¿Hace cuánto fue eso, güey? Ya cuando vi que todo era así, güey. ¿Hace cuánto fue eso, güey? 2020, güey. Ya cuando... Sí, me metía, güey, y yo veía todos los comentarios, dije, güey, qué hueva, güey. Y dejé de subir incluso TikToks por lo mismo, güey. O sea, me desmotivé. Porque, güey, ya tuve siete años, perro, con hate. Otra oleada de hate, güey, qué perra hueva, güey, lo explico. Entonces, yo, si en algún momento yo hubiera sabido lo que iba a crear mis comentarios, ¿cuándo lo hubiera dicho, güey? A los guardos, sí, güey. Porque luego, pues, Ricardo y Es Lobo dijeron que no, pues, se quiere colgar y que quiere que lo invitemos y que la chingada, carnal. Yo no sabía que ese proyecto era un podcast súper exitosísimo. Bien, cabrón. Súper exitosísimo. Yo no sabía que los vatos tenían una comunidad tan cabrona, güey, porque su fandom está bien verga, güey. O sea, a pesar de que me están haciendo cagada, o sea, está bien chingón como el poder de convocatoria que tienen los vatos, güey. O sea, muy cabrón, güey. Y, o sea, yo no tengo nada en contra de él, güey. O sea, yo, de hecho, pues, lo felicité ahora que hicieron el Auditorio Nacional. Le mandé un mensaje de, perro, yo sabía que ustedes querían esto, güey. Muchas felicidades. Y el vato me puso, güey, qué chido, güey, gracias por el mensaje. O sea, no tengo nada en contra de él, güey. Yo no quiero que les vaya mal. Yo soy de la idea de que para todo sale el sol, carnal. Y, pues, échale chingazos y cumple tus objetivos. Pero, te digo, esa polémica se me hizo. Yo no, jamás me imaginé que se me fuera a hacer. Y, pues, ni pedo, güey. Entonces, ya no te avientas tu escándalo. No, güey. No, por favor, ya no, güey. Qué jodan eres, güey. Vamos a contarlo a la feliz ahora, güey. Sí, sí, güey. No, la neta, eso estuvo, estuvo la chingada, güey. Ahora sí, como decía el Dr. Chapatini, la fatiga, güey. Para evitar la fatiga, güey. Claro. Y, pues, eso, güey. O sea, nunca fue con una intención de... Ahora, me decían, me decían, güey, vistas, vistas, sube cosas. No, güey, ¿por qué? Porque el día que se pase la calentura del escándalo, esa gente se va a ir, güey. Sí, te olvidan de una. Y yo no quería hacer eso. En ningún momento fue mi objetivo el crear vistas por ellos. A raíz de ese pedo. Entonces, yo por eso me alejé, güey. Me alejé. Dije, no, güey. Chíganse mal de todos. Y listo. Joe Bailey. Dímelo. ¿Un pito sabor a culo o un culo sabor a pito? Un culo sabor a pito. Ahí está. Joe Bailey le gusta el pito. ¿Qué dice? Después de que me enfermé, perdí el gusto, así que vengase. No hay pedo, no hay pedo. Aunque no sea un pito de adeveros, no hay pedo, güey. No te creas, güey. Dímelo. Fíjate. Una disculpa, porque esa es la pregunta de la cuaca, güey. Ajá. Te piden sacar una canción. Sí. Pero te dan tres temas. Tres temas. Hemorroides. Tres temas. Hemorroides. Piede atleta o mal aliento. ¿Con cuál se puede hacer una rola? Con mal aliento está fácil. Claro, por los besos de una, güey. Ok. Hemorroides estaría muy raro. O sea, sería como a ese culo le doy aunque tenga hemorroides, ¿sabes? Pero está muy... Está feo, pues. Ok, ok. El mal aliento se puede. Algo como, no sé... Me tomaba un chicle para ir a verte y quitarme el mal aliento y... Ok, ok, ok. ¿Sabes? Le das la vuelta a ese pedo. Eso está muy sencillo, güey. Ya me tardé cinco minutos. Él se tardó media hora del programa contestando la de la polémica, güey. No tiene el tiempo, güey. Contestaste en menos de 30 segundos, güey. O sea... Soy disléxico, güey. Entonces yo hablo muchísimo, güey. Perdónenme por eso, güey. No, todo bien, todo bien. En resumen, un saludo a la cotorrisa. Todo está bien, cabrones. Ya bájenle de huevos. Sí. Sí, ¿no? Sí, dislexia. Ajá. Dice, ¿cómo afecta tu pasado en telenovelas? Ah. En telenovelas, ahora que eres artista urbano. Ajá. Porque dice, sí, yo soy lo más urbano del mundo. Mi mamá es lucerito en la tele. Ajá. ¿Cómo logras ese balance? Yo no digo que sea lo más urbano del mundo para nada. Y entiendo a la gente que me hatea porque amo la cultura, ¿sabes? Ok. También. Entonces sí lo entiendo, güey. Solamente... Mira, son dos cosas. Siento que de arranque están juzgando a un niño de 12 años, güey. Ok. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, porque no era yo consciente de ese pedo a mis 12 años que ahora, ¿sí? Soy un vato que es artista también, que si después, en otro momento, cuando la música todavía llegue a otro nivel porque tengo unas expectativas yo gigantescas, lo llaman para actuar, lo va a hacer. O que si quiere hacer una bachata, la va a hacer. Ok. Entonces, ¿cómo me afecta? Pues sí, con ese hate, güey. Pero creo que ese hate lo vamos a cambiar con música. Algo positivo. ¿Sabes? Con música, güey. No, normal. O sea, ya hay gente... Está cabrón, güey. Porque en TikTok, justamente, me decían un comentario, güey. Subió una rola de un preview con el Charles Sands, güey. Y me comentan, me dicen, güey, te daría todo el respeto de calle. Estás cabrón si no te hubiera visto en Televisa. Y yo, brother, le dije, con que me des mi respeto de artista, con eso estoy. Claro. No quiero tu respeto de calle porque ni siquiera vengo de eso, ¿sabes? No me tocó lo que a ti te tocó, güey. ¿De dónde te va a salir calle? Y, a ver, raza, no se compren esa historia. Sin decir nombres, pero no tienen ni idea la cantidad de artistas que no son calle. Sí. Ah, sí. Decir que eres barrio, decir que eres calle, un chingo de veces no lo volvió una realidad. Y citando al pensador Cristian Mesa, barrio reconoce barrio. Y la gente realmente de barrio, de volada ve a alguien y dice, él no. Sí, ese no es barrio. Y te dicen, no, güey, pero este dato salió del gueto, de no sé dónde. Dices, no. Claro. A ver, a mí me hatean mucho, güey, una barra que tiré con Echo y con Lefty, güey, que es, a la calle me acople. Pero creo que la gente no... Yo me di a entender mal, quizás, güey, ¿sabes? Ok. Porque no es de que yo me tocaron las balaceras o demás, güey, pero... En un momento yo siento que mi carrera artística estaba destinada al fracaso, ¿sabes, güey? Y me tocó desadaptarme de toda esta mierda que toda la vida intentaron venderme como un producto y buscármela yo solito. Y créeme que no fue sentado en mi casa. Cuando yo digo que a la calle me acople, es que salí y me tocó pisar Tepillito, me tocó pisar La Lagunilla, me tocó pisar barrios en Argentina, Quilmes, La Plata, dando giras por allá, el caserío en Puerto Rico, este, de Cataño. Ni idea. Y, cabrón, son zonas muy calientes en donde entras hasta con estrés, ¿sabes? A eso me refiero, a la calle me acople, güey. Me tuve que meter ahí para buscármelo. Es tan peligroso que entras con estrés y sales con dos, güey. Pero, por ejemplo, güey, eso que acabas de decir, yo así lo entendería a como tú lo estás diciendo. O sea, a la calle me acople que a lo mejor tú no eres un vato... De calle. De calle, güey, pero pues... Ajá. Que me tocó salir a josear, ¿sabes? A mí no me regaló nada nadie, güey. Ese es lo que la gente de repente tiene ese pensamiento erróneo, güey. A mí me estafaron cuando yo entré a la música, güey, porque entré con mis ahorros de chamaquito, ¿sabes? Con todo mi dinero, siendo un vato... Y toda la ilusión, ¿no? Sí, güey, siendo un vato de 16 años, con todos mis ahorros de toda mi vida, güey. En lugar de gastármelos en pendejadas, dije, voy a la música y voy a full, güey. Y cuando los meto, me topo con una gente muy mala, güey, que lo agarra y a la basura se lo llevó, güey, todo. Entonces, me tocó levantarme de cero, güey. Y a eso es a lo que me refiero, güey. O sea, no fue extendiendo la mano que las cosas pasaron, güey. Y aparte es relativo, ¿eh? Porque hay gente de barrios bonitos que ha visto balaceras. Claro. O sea, depende de qué tan ojete esté tu estado, pero hay gente aquí en Nuevo León que son fresas y han visto balaceras, güey. Yo te quiero decir algo también que me ha tocado... El barrio, ¿dónde les ha faltado? Me ha tocado viajar un montón, güey. Este... Afortunadamente. Sí, afortunadamente con la música, güey, México está cabrón en ese ámbito de barrio como tal, güey. De peligro, sí, güey, porque... ¿Nunca te ha tocado ir a Reynosa? Lo más... No, jamás, güey. Este, pero... ¿No? No, lo más... Lo más acercado es Puerto Rico, güey. Sí, así de una. Y Argentina, por ejemplo, ahorita está muy mal, güey, económicamente, pero no te sientes así pisando Argentina, güey. Y pisé La Villa y pisé en Don Delegante y... Pero también hay horarios, ¿no? No, güey. Salí a las 4 de la mañana de ver a Zategui con el Nova, que en paz descanse, mi hermano. Este, de grabar con él, güey. Y no lo terminas de sentir tanto como acá, cabrón. Aquí sí está pesado, pesado, güey. Pues mira, le tenemos que cortar porque tenemos que hacer ahorita en vivo desde el cero de la silla. Pero seguiremos platicando con Yu Bailey y con Héctor Leal. Así que, si usted está bien o está tirando bola y quiere ver el resto de la conversación, puede vernos en Desde el Cero de la Silla. O si estabas en Desde el Cero de la Silla y te viniste para acá, que sería Franco del Futuro, también eres bienvenido. Síganlo en todas sus redes sociales. Ojalá que les haya gustado este episodio. Y si no, sin sencillamente, cállense el hocico.